Es un día cualquiera en nuestro calendario Y me he puesto el mejor traje de mi armario Yo te invito a caminar y a conversar Gracias mi amor por acompañarme en todos estos años Mil perdones si alguna vez te hice daño A tu lado cada instante es especial Es por ti, es por mí, que vivimos una vida feliz Es por ti, es por mí, que ese amor no ha podido morir No señor, como vivir, como vivir sin ti mujer Ese era, porque a tu amor, porque a tu amor Me acostumbré, ay, 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 si tú no estás Si tú no estás, me moriré Debes saber que mi amor por ti se inflama cada día Que soy tuyo así como te siente mía En mi mundo vives tú y nadie más Tú, que has sabido ser mi sol, estrella y luna A tu lado no hay madrugada oscura Te confieso que tu pecho es mi vida No hay madrugada oscura Bebe papi, bebe mucho Yo no pedí la buena suerte que he tenido Soy el más feliz de todos mis amigos Se me nota y todos saben que es por ti Y ahora voy a consagrarme a ti en cuerpo y alma Una atmósfera de amor, tenura y calma Y es por ti Es por ti, es por ti Es por ti, es por ti Que ese amor no ha podido morir No señor, como vivir, como vivir Sin ti mujer, es verdad Porque a tu amor, porque a tu amor Me acostumbré, no, no, no Si tú no estás, si tú no estás Me moriré Debes saber que mi amor por ti se inflama cada día Que soy tuyo, así como te siento mía En mi mundo vives tú y nadie más Tú, que has sabido ser mi sol, estrella y luna A tu lado no hay madrugada oscura Te confieso que tu pecho es mi vida Música